¡Música! Nicolás es malabarista y hace un año trabaja y estudia en nuestra ciudad. Es oriundo de Carcarañá y se dedica a esta profesión hace nueve años. El móvil de Punto de Noticias dialogó con él en el semáforo de calle San Martín y Centenario y esto nos decía... Mi nombre es Nicolás, yo soy oriundo de la ciudad de Carcarañá. Ahora estoy viviendo acá en Cañéa de Gómez por temas de estudio. Estoy estudiando profesora de Educación Especial y estoy trabajando acá hace más o menos un año ahora que estoy establecido acá en esta zona. Bueno, contanos cuánto hace que venís realizando esta actividad, más allá de cuánto hace que estás en la ciudad. Yo hace nueve años que realizo la actividad, hace cinco años que lo hago de manera profesional. Tengo una página de circo que se llama Circo Narices Rojas, que está en Instagram y en Facebook. Y doy clases para niños hace dos años. Bueno, nos decís que estudiás. ¿En qué horarios estás entonces en este lugar? El horario donde trabajo es a la mañana mayormente porque el estudio es de cinco y media a diez y media de la noche. ¿Estás siempre en este semáforo o vas rotando en distintos puntos de la ciudad? Y voy rotando. Estoy a veces acá en Centenario y San Martín y a veces estoy en Mitre y La Ruta. Bien, ¿y qué nos podés decir de la gente? Sobre todo bien temprano, cuando se despiertan. Y hay días y días y siempre agradecido a la gente por el apoyo, palabras de apoyo. La gente siempre se porta bien. Eso es muy importante. Muchas gracias y éxitos. Éxitos y a ustedes también y me pueden seguir en la página de Instagram y Facebook como Circo Narices Rojas. Y ahí van a ver show, qué hago, contrataciones, eventos. Y proyectos también para este 2024. Eso mismo, seguimos proyectando.